feliz 2020 que ya estamos aquí en año nuevo total y si súper corte que me he pegado que me he quitado un peso de encima nunca mejor dicho y es que yo creo cuatro años no cuatro años que me tuve que cortar el pelo pero por motivos muy diferentes cuatro años cuatro años cuatro años madre mía aquí tenía el pelo con la intro que la quitamos porque muy larga que mona es cuando quedaba muy chula aquí tenía el pelo un poquito más largo pero el motivo el motivo era diferente esto es que no me quedo tu tía he estado por un motivo en concreto esperando a cortarme el pelo y es que quería donar el pelo y es que llevo muchos años donando sangre no soy donante de sangre hace muy poquito me he hecho donante de médula que ahora es mucho más sencillo y me parece muy bonito el poder donar el pelo y es que hace como dos años una cosa así elena la mamá la mamá de uno de los compis de hadas del año pasado en el otro cole donde estábamos en madrid donó su pelo en una peluquería y me lo contó y me pareció tan chula la idea que se me quedó el chip aquí y ya como que hace pues el año pasado primero del año pasado decidí que iba a donar el pelo me enteré un poquito de todo y he esperado hasta el último momento para hacerlo donar el pelo es muy muy sencillo que necesitamos dejarnos crecer el pelo da igual que tengamos el pelo liso rizado con mechas permanente da igual lo único que necesitamos es eso sí tener una longitud de 30 centímetros porque porque luego lo tienen que recortar y demás y al final se queda en poquito pelo entonces lo único es la longitud de 30 centímetros y otra cosa que te dicen es que no haya sido tratado con jena o sea que si tú ahora por ejemplo te has puesto jena pues dentro de unos meses porque ya sabéis que la jena enseguida se va podréis donar el pelo pero ahora mismo no es lo más así es lo de los 30 centímetros por eso yo tenía el pelo tan largo y más largo de lo que parece porque como tengo el pelo tan rizado si me lo hubiera listado si me llegaba por aquí que hubiera tenido más largo aún así que bueno hay varias asociaciones que recogen el pelo para hacer pelucas solidarias yo he elegido una en concreto que es mechones solidarios porque conozco a varias amigas de familiares muy cercana a mi prima y mi sobrina que son peluqueras y trabajan con esta con esta asociación está muy bien porque se puede donar de dos formas la primera es ir a una peluquería solidaria que cuando van a cortarte el pelo tú tienes que avisar te cogen ese pelo y se lo envían a la asociación directamente y luego ellas ya pues tú hablas lo que quieres que te hagan el pelo o la segunda que es lo que voy a hacer yo que es mandar por correos el pelo y ahora os lo enseño yo aquí como si en un pueblecito perdido de bueno no estoy perdido no es un pueblo perdido de la mano de dios aquí en madrid pero somos un pueblo pequeñito pues no tenemos ninguna peluquería que recoja este pelo así que yo prefiero la opción de mandarlo por correos y ya estaréis pensando jope y por qué donar el pelo pues es que la verdad que como digo yo a mi hija mayor sobre todo no nos cuesta nada donar el pelo el pelo crece me decía el otro día y mamá no me gusta como te queda el pelo queda toda la vida viéndome con el pelo largo digo mira hija el pelo crece si fuera otra cosa no nos cuesta nada simplemente tener paciencia y que el pelo crezca y es que podemos ayudar muchas personas hay muchas personas que están padecen cáncer y que por el tema de la quimioterapia y radioterapia se quedan totalmente calvitas y hay personas que lo pasan muy mal bueno pues estas pelucas solidarias les ayudan a encontrarse mejor luego también niños y niñas que también pueden ser o bien por cáncer o por otras enfermedades hay un tipo de alopecia también que nacen sin pelo que también se le lo necesita le puede venir bien entonces me parece que es un pequeño gesto que realmente no nos cuesta nada más sobre todo si lo podemos mandar por correos y ya está y que podemos ayudar mucho 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 para que nos hagamos una idea las pelucas de pelo de pelo de verdad valen una pasta vale mucho dinero entonces donando el pelo pueden bajar hasta un 70 por ciento el precio eso significa muchas personas que no pueden optar a estas pelucas a estas pelucas solidarias sí que van a tener más facilidad de acceso y a mí me parece muy bonito porque es una cosa seguro que más de uno más de dos hemos tenido algún familiar con con cáncer con quimioterapia radioterapia y muchos sabemos que pierden muchísimo el pelo entonces creo que es una cosa cercana y todo lo que es ayudar me parece que está muy bien y que es muy bonito y sobre todo cuando es algo que no nos cuesta nada que es totalmente gratuito aquí están mis dos trezas mirar que me tuvo que ayudar juana cortarla porque yo no era capaz de lo gordito que estaban ahora los voy a meter en un sobre los mandaré a correos a mechones solidarios y bueno esto es el pasado dos años para hacer esto pero bueno ahí está que espero que les venga bien a alguien que la disfrute mucho su peluca y esto es el pasado y ahora hablaros del presente estamos en el 2020 y yo me voy a centrar muy mucho en escuela arbal en el curso de fitoterapia de plantas medicinales de un año que tenemos que mi chico me está diciendo virgi es demasiado temario no vamos vamos a ser 14 meses bueno vamos a ver ahí estamos intentando organizarlo todo para que os guste muchísimo aparte del tema del curso tengo muchos propósitos que quiero hacer lentamente bueno llevo muchos años con ello pero quiero mostraros lo que es el tema del zero waste ya llevamos tiempo haciéndolo en casa pero hay muchas dificultades y muchas cosas entonces quiero compartirlos con vosotros y quiero ir pues enseñando un poco el paso a paso que me parece interesante sé que lo hace mucha gente pero es que yo necesito hacerlo es como un granito de arena que aporto si no no me queda a gusto luego también quiero salir mucho al campo para enseñaros plantas por supuesto ahora está helando aquí que no veáis dentro de nada va a empezar a nevar eso esperamos porque es necesario que nieve de verdad necesitamos mucha agua pero en cuanto empiece el buen tiempo poquito la primavera vamos a coger la cámara y nos vamos fuera a enseñaros un montón de cosas preciosas y más cosas la verdad que especialmente es eso y bueno por supuesto esa preciosidad ahí que me regaló mi padre isabel que es su mujer el destilador lo voy a poner en práctica vamos a hacer varios vídeos sobre hidrolatos aceites esenciales y por supuesto vamos a enseñar cómo se destila bueno más o menos voy a enseñar cómo decirlo yo con mi destilador que llevaba sólo como 20 años esperando tener uno así que estoy súper contenta bueno hay otra cosa que tengo en la cabeza pero ya desde hace un par de años pero ahora más y es hacer un recopilatorio de todas las recetas del canal de youtube pero también de mi página web de trucos naturales que llevo con ella 11 años hacer un libro recopilatorio bien contado y demás para que lo tengáis a mano pero eso ya será algo para hacer final a finales del año porque ya entre una cosa y otra es que no me da de verdad que no me da la vida cuando digo no me da la vida es que no tengo ni una hora libre a lo largo de si acaso por la noche es cuando me ponga a hacer algo para mí y estoy tan cansada que lo que quiero dormir así que bueno poco a poco dejarme en los comentarios abajo que os gustaría que hiciera este año más del tema de aromaterapia de cosmética de medicina natural que es lo que para mí es lo mejor que es lo que os gustaría más salidas al campo dejármelo abajo y si alguna vez habéis donado el pelo o sabéis un poquito sobre el tema también dejárnoslo abajo os animo para ponernos nuestro granito de arena que de verdad que entre todos podemos hacer un montón de cosas y ahora me voy a despedir que aquí donde nos veis tenemos mucho trabajo que hacer que el domingo que nos ha pillado el toro con tantas navidades y tal así que me voy a ir a ser mamá y además a gladiadora del hogar que hay que limpiar la casa como digo yo gladiadora del hogar darle a like por favor darle un me gusta que me decís me gusta mucho estos vídeos pues se me olvidó dar a like pues darle a like dejarme un comentario y el lunes que viene nos vemos con un vídeo que creo que os va a gustar un montón y nada tener una semana genial un fin de genial y a disfrutar hasta la semana que viene